¿Qué es la agencia de la provincia de Mendoza? ¿Qué es la agencia de la provincia de Mendoza? ¿Qué es la agencia de la provincia de Mendoza? Tenemos una frase que nos identifica un poco y es que las vacaciones comienzan cuando nos mandan el primer mail. Con un solo mail podés llegar a solucionar todo, o sea, traslados, excursiones, alojamiento y demás. O comprar por separado lo que vos quieras o el servicio que necesites. Si no, ya tengo el hotel, tengo esto, me faltan las excursiones, listo. Ventaja de que cuando llegás no perdés tiempo en buscar qué es lo que vas a hacer, sino que ya lo tenés programado. Y la otra es que el staff y el plantel que tenemos es hoy por hoy uno de los que tiene unos cuantos años en la actividad. Estamos hablando de 24 años, en el caso mío particularmente, de experiencia en el rubro. Y los chicos que trabajan con nosotros, nuestros guías, choferes y demás, están 12, 15, 17, 8, el que menos tiene. Así que salimos a pasear con la gente que nos visita. Quedan todos invitados a darse una vuelta por San Rafael. Aprovechen todo el año, aprovechen los fines de semana largos o el tiempo que tengan. Nuestra página está ahí siempre disponible y siempre vigente, actualizada normalmente. www.milliantiviajes.com.ar Esperamos sus consultas y los esperamos en el corazón de Mendoza.